Bueno, los retos que hemos tenido, el principal es llegar a los líderes y sensibilizarlos que esta es una modalidad de trabajo que es algo serio, que es algo que funciona, que es algo que le ha puesto un beneficio tanto para la empresa como para los colaboradores, que es un gana-gana. Ese ha sido como el principal reto, el apostarle a los líderes a que ellos crean en esta apuesta y que en estos momentos estén convencidos que es algo que va a funcionar.